De acuerdo con Juan Antonio Vera Carrizal, presidente de la Unión de Gasolineros del Estado de Oaxaca Sureste, ante la contingencia registrada en la refinería de Salina Cruz, se tiene un balance aproximado de más de 35 gasolineras afectadas por la falta de abasto de combustible en la región de la costa y el Istmo de Tehuantepec, debido a que el servicio fue suspendido de manera temporal por el incendio de la refinería Antonio Dovalí Jaime. Destacó que los empresarios gasolineros de estas dos regiones han comenzado a realizar viajes de combustibles de valles centrales a sus regiones, esto a fin de garantizar el servicio para la población, mientras que el abasto de combustible en las seis regiones restantes se sigue realizando de manera normal. En estos momentos tenemos un balance de que aproximadamente más de 35 gasolineras pertenecientes a la costa y al Istmo, pues tienen bajos inventarios porque a partir del incendio que se dio la refinería de Salina Cruz, lógico que se dejó de estar surtiendo a las gasolineras. Es por eso que en estos momentos pues algunos amigos de la costa, algunos gasolineros de la costa están viniendo por viajes aquí a Oaxaca, viendo que hay una contingencia, pero te quiero decir que en las demás regiones está de una manera normal. Y mira, yo te quiero decir que en las dos regiones está nulo, en estos momentos se han sacado mínimos viajes, no hay viajes casi, por eso es que te digo que el desabasto se puede dar de un rato a otro, mientras no se regularice el tema de la carga Inja de la Cruz. ¿Aquí en Valles Centrales el abasto sigue estando normal? Todo está normal en estos momentos en los Valles Centrales, no hay desabasto aquí, tenemos suficiente combustible en cada una de las estaciones de servicio. Vera Carrizal resaltó que en estos momentos el abasto de combustible en estas dos regiones es nulo. El presidente de la Unión de Gasolineros exhortó a la ciudadanía de Valles Centrales a no angustiarse, ya que las bombas en la capital se encuentran trabajando sin contratiempos. Con imágenes de Azarel Guevara, para MVM Televisión, Rafael Ventura.